Gracias, presidente. Hoy el PSOE nos trae la propuesta de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Nosotras vamos a votar que sí, estamos a favor, ya que derogar este artículo es a la práctica defender el derecho de huelga. Y, además, en tiempos de COVID, en tiempos de precariedad, en tiempos en los que la situación laboral de muchísima gente es complicada, el paradigma del derecho a la protesta se tiene que defender y se tienen que defender los derechos laborales. Derechos laborales y sindicales que, como ha dicho la portavoz del PSOE, sistemáticamente se vulneran. Nosotros queríamos hablar aquí, por ejemplo, hoy de una trabajadora del SAT, afiliada al sindicato SAT, disculpad, de la Delegación del Turismo de Granada que no se la readmite, precisamente por labor sindical. Así que nos parece muy adecuada esta propuesta y, como nos parece tan adecuada, tenemos tres preguntas más. La primera es, la portavoz del PSOE hablaba de la importancia de garantizar la labor sindical y los derechos de los trabajadores. La primera pregunta es, ¿van a derogar ustedes la ley Mordaza? Porque esto lo pueden traer aquí, vía real decreto. La segunda pregunta, la portavoz del PSOE hablaba de la lucha de la clase obrera. Nosotros estamos muy de acuerdo. ¿Van a derogar ustedes la reforma laboral? Porque también lo podrían traer aquí, vía real decreto. Y la portavoz del PSOE hablaba también del derecho penal, entendido como un derecho de mínimos y que garantice derechos derechos y libertades. Nosotros también estamos muy de acuerdo con esta perspectiva y les preguntamos, ¿van a derogar ustedes el delito de sedición? El delito de sedición que durante el franquismo fue utilizado precisamente por la represión del movimiento obrero y que ha llegado hasta hoy y es una de las piedras angulares de la condena de los predios del Proces. Mire, asociarse, organizarse y plantarse cuando toca no solo es un derecho colectivo, sino que es imprescindible para avanzar como comunidad. Ustedes hablaban de tradición sindical y socialista, acabo, presidente. Nosotros queremos acabar con Marcelino Camacho, decía, el derecho de huelga se consigue haciendo huelgas, el derecho de reunión se consigue reuniéndose, el derecho de asociación asociándose. Y todos estos atributos de libertad es únicamente la acción de masas la que puede acabar imponiéndolos. Esperemos que cumplan con los mandatos del discurso que la portavoz del PSOE nos traía. Gracias. Muchas gracias.